Tras seguir el escrutinio en la sede de la calle de Inara, los representantes del Partido Popular se han dirigido a Salote Lulises para compartir con la militancia la victoria en Ceuta. Y es que el PP lleva 23 años ganando las elecciones generales en la ciudad autónoma, tal y como ha recordado el presidente del Partido Popular, quien ha recalcado el compromiso de su formación para con los intereses de los ceutíes. En Ceuta que haya un partido como el Partido Popular que crea en la convivencia basada en el imperio de la ley y eso significa que ante la ley somos todos iguales, con independencia de como recen o como se llamen, todos iguales y en eso es lo que cree el Partido Popular. También muy satisfechos seamos a los miembros de la candidatura. El candidato al Congreso ha asegurado que los resultados de estas nuevas elecciones dejan claro que España adquiere a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Se tenía que ir, era el problema de España y los españoles hoy han dicho de nuevo que quieren que gobierne el Partido Popular y que gobierne Mariano Rajoy. Por su parte, la candidata al Senado ha valorado el mayor número de votos logrados en Ceuta con respecto al 20 de diciembre. A nivel nacional, Fátima Mohamed confía en que las negociaciones sean menos tensas que en meses anteriores y que por fin se alcance un acuerdo. Y esperemos que las negociaciones no sean tan duras como las que hemos tenido en las anteriores y que haya libertad y sobre todo que haya lealtad y que haya generosidad. Guillermo Martínez ha hablado en nombre de toda la candidatura y ha asegurado que desde este mismo lunes se trabajará en favor de Ceuta. Mañana mismo estamos a disposición de cualquier Ceutí, de cualquier ideología política, de cualquier religión, de cualquier forma de pensar para que nos haga llegar sus inquietudes y en la medida de lo posible, en lo que modestamente podamos hacer y espero que con un gobierno del Partido Popular seamos capaces de plantear esas inquietudes donde se toman las decisiones y dependen los intereses de todos los Ceutíes. Gracias por ver el video.